Bienvenidos los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 132. Bienvenidos a los alumnos del grupo Primero B. Chicos, por ahí están, ¿verdad? ¿Sí vinieron o no vinieron? Ahí están todos. Sí, la Escuela Técnica 32, perdón, creo que me están analizando. Sí, muchas gracias por su presencia esta mañana en este segundo día de la novena jornada de la ornitofauna y el arbolado del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, le damos la bienvenida a los alumnos del CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal. Bienvenidos alumnos, bienvenidos a los profesores. Gracias por su asistencia en este segundo día de jornada. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a ustedes al maestro en ciencias, José Ismael Campos Rodríguez. El maestro José Ismael Campos Rodríguez nos va a impartir una conferencia muy interesante. Ustedes van a encontrar aquí información bien importante que se llama Monitorio del Águila Real. Asimismo, nos acompaña la bióloga Gabriela Chávez Hidalgo. Ella es jefa del Departamento de Gestión y Desempeño Ambiental de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Bienvenida, bióloga, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una síntesis curricular muy breve de nuestro expositor. Miren, él es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas aquí del Politécnico. En donde también es profesor, realizó estudios de posgrado en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de maestro en ciencias. Tiene 23 artículos y notas científicas en revistas arbitradas nacionales e internacionales y cuenta con 45 presentaciones en congresos nacionales, así como internacionales. Su línea de investigación es la realización de inventarios faunísticos, distribución y conservación de especies en riesgo y endémicas. En lo que respecta al águila real, fue responsable técnico del programa integral de monitoreo del águila real, efectuado en el cerro de Altamira, esto es en el estado de Aguascalientes. De 2014 a la fecha, ha realizado el monitoreo de la anidación del águila real en el sureste de Zacatecas, en un trabajo conjunto entre el Laboratorio de Cordados Terrestres y Faunística Sierra AC. Participó en la búsqueda de áreas de anidación del águila real en la reserva de la biosfera de Sierra Gorda de Guanajuato, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Recientemente ha sido invitado para participar en la cuarta reunión del Comité de Expertos en Águila Real, convocado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Cuenta con 16 años de experiencia como consultor ambiental especializado en fauna silvestre. Fue responsable y ha participado en la realización de alrededor de 30 estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, así como de seguimiento de condicionantes ambientales en proyectos del sector energético, comunicaciones y transportes. Ha sido responsable técnico de dos proyectos financiados por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO. Dos proyectos vinculados entre el Instituto Politécnico Nacional e instancias privadas. También ha colaborado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la búsqueda y evaluación del hábitat de especies en fauna en riesgo de extinción. Y actualmente es presidente de la Asociación Civil Faunística, Conservación e Investigación de Especies en Riesgo y Endémicas. Pues buenos días a todos ustedes. Antes que nada les quiero agradecer su presencia en este evento. Bueno, la idea de esta plática es que ustedes conozcan sobre una de las especies más emblemática de nuestra fauna, que es el águila real. Bueno, la que sigue por favor. Lo que ustedes ven aquí en la imagen es una fotografía del águila real. Su nombre científico es Aquila Crisetos. Es una especie que de hecho en el país se conoce con otros nombres. Águila dorada, águila potrillera. Ahora, su característica principal es que es un ave rapaz de gran tamaño. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Bueno, ¿por qué digo que es un ave de gran tamaño? Porque parada mide aproximadamente 80 centímetros. Pero cuando extiende sus alas, como lo que podemos ver aquí en la imagen, puede alcanzar dos metros de longitud. Para que lo dimensionemos, un águila real con las alas extendidas es más grande que yo, es más alta. Y definitivamente a varios de ustedes les doble el tamaño. Bueno, entonces, esa es una característica bastante interesante de esta especie. O sea, realmente ver un águila real volando encima de ustedes es impresionante. Es como, o sea, la sombra que el animal puede dar es bastante interesante. Ok. ¿Por qué decimos que es un ave rapaz? Bueno, observen con atención esta imagen. Aquí tenemos un pequeño acercamiento de la cabeza y las garras del águila real. Ustedes pueden observar que tiene un pico bastante grueso y un poquito ganchudo. Ajá. Si observan con atención sus garras, sus patas, están fuertemente modificadas. Lo que pasa es que el águila real es una especie que es carnívora. Y entonces, en el cráneo tiene modificaciones que le permite desgarrar carne. Aquí se ve bastante bien su pico. Si ustedes observan con atención el cráneo, se darán cuenta que la órbita ocular es bastante grande. Y las garras, las garras sirven para sujetar presas y para matarlas. Ajá. Ok. Bueno, ¿dónde vive el águila real? De hecho, se encuentra en varias partes del mundo. Se encuentra en Norteamérica, en Europa, en algunas partes, en Asia, en algunas partes de África. En nuestro país lo encontramos en el centro del país, hacia el norte. Ajá. Un dato interesante del águila real es que se estima que actualmente ocupa el 50% del área en donde originalmente se encontraba presente. Ajá. De hecho, en nuestro país son muy pocos los lugares donde se tiene la presencia de nidos de la especie y registros o observaciones de la misma. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la importancia de esta ave? Ajá. Aparte de que para algunos puede ser llamativa. Observen con atención esto que ven aquí. ¿Qué es? ¿Y qué ven ahí? Hay cinco especies de plantas y animales presentes en el escudo, pero la que más se ve es el águila real. De hecho, se considera esta especie como un símbolo de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan en sus libros de historia la historia de nuestro país, la Ciudad de México se fundó siguiendo una profecía que en aquel entonces la cultura que fundó la Ciudad de México, los aztecas, ellos venían de un lugar llamado Aztlán. Era una tribu nómada que se estableció en un lugar en donde su profecía les decía que tenía que ser un lugar donde vieran un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Este lugar es lo que actualmente conocemos como la Ciudad de México. Bueno, de hecho, desde tiempos prehispánicos el águila real ha estado muy ligada a la cultura y a la forma de entender la vida en nuestro país. A tal grado que nuestra bandera nacional, hoy, bueno, estamos en el mes patro y pueden ver banderas por todos lados, la vamos a tener presente, como un símbolo de nuestra identidad nacional. A tal grado llega esa importancia que el 13 de febrero es considerado el día del águila real en nuestro país. Ajá. Ok. Y bueno, esto en cuanto a identificación nacional. ¿En dónde también podemos identificarnos con la especie? En nuestros desfiles militares. O sea, va a ser ya el desfile del 16 de septiembre y no, y si ustedes van al Zócalo, seguramente van a encontrar esto. Ajá. Si se fijan ustedes, aquí tenemos un zonucadete que está sosteniendo un águila. Ajá. Y bueno, a lo mejor aquí hay algunos que les gusta el fútbol y deben de saber que hay un equipo que son las águilas de la América, cuya mascota, cuya insignia es precisamente el águila real. Si le van a la América, no, eso ya es otro asunto. Ajá. Ok. Bueno, entonces, el águila real tiene una importancia cultural para nosotros, o sea, nosotros nos debemos de sentir orgullosos de que exista águila real en nuestro país, pero además tiene una importancia de tipo ecológica. Ajá. ¿Por qué ecológica? Bueno, ustedes deben de saber que donde hay águila real significa que hay un buen estado de conservación de los ecosistemas. Lo que pasa es que el águila real se considera un depredador tope. ¿Alguien sabe qué es eso de un depredador tope? El águila se come a todos los demás. Ajá. Pero a ella no se la come. Ajá. Entonces, este tipo de animales juegan un papel muy importante en los ecosistemas. Aquí me van a disculpar un poco la imagen, no se nota mucho, pero si comparan la imagen A contra la imagen C, se darán cuenta que en la imagen C hay más plantas. Ajá. Bueno, esto se debe al efecto que tienen los depredadores tope sobre cómo funciona un ecosistema. Esto los ecólogos lo han descrito como cascada trófica. Se sabe que los depredadores tope son muy importantes. Si los quitamos, vamos a tener menos especies de plantas y animales. Esto ya se ha demostrado en varias partes del mundo y esto sucede en los lugares donde hay águila real. Entonces, ecológicamente es importante protegerla. Una característica que tiene la especie, esto es una imagen en Zacatecas, bueno, es una fotografía de un lugar en Zacatecas que es en donde nosotros estamos trabajando. Ustedes se podrán dar cuenta que hay bosques, hay pastizales, están bien conservados. El águila real para vivir necesita áreas muy extensas de territorio. Una pareja de águila real va a defender un territorio que va de 10 a 20 kilómetros cuadrados para mirar, pero para cazar necesita 100 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Zacatecas y el casco de Santo Tomás juntos. Ok. En esta imagen lo que ven ustedes es un águila juvenil. Si se fijan está extendiendo el ala. Ajá. Bueno. Como protegiendo algo. Ajá. Lo que pasa es que el águila real, para los biólogos que se dedican a la conservación de animales y plantas, es lo que conocemos como una especie paraguas. ¿Qué significa esto? Protegiendo el hábitat del águila real, a su vez podemos proteger otras especies de animales y plantas que están presentes en los mismos lugares donde habitan. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una fotografía de un puma, una víbora de cascabel, un zorrito, labartijas, anfibios, un pecarí, algunas, perdón, aves. Que estas especies son protegidas porque se protege al águila real. Ajá. A eso se refiere esta cuestión de una especie paraguas o una especie sombrilla. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos estado viendo, el águila real es importante, primero porque es un símbolo nacional. Ajá. Segundo, porque juega un papel muy importante en los ecosistemas donde vive. Y tercero, porque si la protegemos a ella, podemos proteger a más especies de flora y fauna. Ok. Otra importancia que tiene el águila es que está en riesgo de extinción en nuestro país. Desafortunadamente, existen varios factores que hacen que la especie no sea tan abundante en el territorio nacional. Por eso, distintas instancias del gobierno federal, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMANAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues han enfocado a diseñar estrategias para proteger a la especie debido a su relevancia. Una de las más importantes es el Programa de Acción para la Conservación de la Especie del Pase Águila Real. Ahora, les voy a comentar aquí una cosa. Hay dos objetivos muy importantes en el pase de águila real, encontrar nidos de águila real y encontrar sitios donde la especie se encuentra presente. Y una vez que se hace esto, lo siguiente es monitorear a la especie en cuanto al éxito de su reproducción. Es decir, si su reproducción es exitosa, se anida en los sitios en donde se encuentra. Bueno, como les mencionaba anteriormente, hay varios factores que hacen que las águilas reales no sean tan abundantes en el país. Uno de ellos es que las águilas reales son cazadas de manera ilegal, sus nidos son saqueados, y dicen que una imagen muestra más que mil palabras. Aquí tenemos una imagen de un águila que obtuvimos en campo en donde pueden apreciar esta marca que tiene aquí en el ala. Es el resultado de un balazo. A esta águila le he disparado, no le quebraron el hueso, pero sí la dejaron lesionada. De todas maneras, esta águila fue afortunada en el sentido de que todavía podía volar. Esto que es un halcón con la roja, no fue tan afortunado. Si ustedes observan, aquí tiene el ala extendida porque recibió un balazo. Cuando nosotros encontramos a este halcón, lo llevamos a un centro de rehabilitación de haber rapaces. Desafortunadamente murió. A estos tipos de eventos son muy comunes. Y aquí, por ejemplo, pueden ver un águila que si se fijan, trae como que el orgullo herido. Aquí es muy clara la lesión que le dejó un disparo de arma de fuego. Las personas que se dedican a conservar a las aguas rapaces han detectado que este es un problema tan fuerte que en el estado de Aguascalientes hay un centro de rehabilitación de aguas rapaces y los animales que reciben ellos en muchos casos son águilas que han sido balaceadas. O sea, tienen lesiones por arma de fuego. Lo que sucede con ellas es que hay que amputar la célula y en muchos casos se muere. Y esto es una amenaza muy fuerte para la especie. Ahora, hay una práctica que data de muchos años, muchos años atrás, que se llama cetrería. Esta es una persona en Asia que si se fijan tiene un guante y sobre el guante tiene un águila. Ajá. Lo que pasa es que la cetrería es considerada un arte en algunas partes y básicamente consiste en cazar animales pero en lugar de estarles disparando con un arma de fuego lo que se hace es utilizar aves como águilas, halcones para que ellos sean los que cazan al animal. Hay que entrenarlos para hacer esto. Esta actividad de nuestro país se realiza de manera legal pero también se realiza de manera ilegal. Y esto es un problema para las águilas. ¿Por qué? Porque los cetreros necesitan aves jóvenes que entrenar para que hagan lo que ellos quieren y el resultado es que van y saquean los nidos de águila real. Ajá. Las águilas, debe de comentarles una cosa, son aves que no toleran la presencia humana. Si un águila detecta que una persona lo está observando, pasa lo que vemos en esta imagen. No sé si notan que el águila está así como, ay, como que me vieron, ¿no? ¿Ven lo que tiene acá abajo? Son ramas, es un nido de águila. Al momento que el águila se siente observada, reacciona de la siguiente forma. Se va del nido. Ajá. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y eso por qué es un problema? El problema es que cuando las águilas están en el nido, tienen sus huevecillos, sus huevos. Vean aquí dos. Ajá. Si los dejan abandonados más de 30 minutos, se van a morir los embriones y entonces no van a nacer pollitos. Ajá. El problema con la cetrería radica en que los pollos de águila real, y aquí vemos dos pollos de aproximadamente seis semanas de edad, son los cetreros o la gente que de manera ilegal va a obtener estos animales, los bajan del nido, se los llevan y entonces dejan a la mamá sin sus hijos. Es algo así como ustedes, cuando eran niños, que alguien llegara, los agarrara y dejara a su mamá sin ustedes. Así de feo es el asunto para ellos. Ajá. Ok. Como les comentaba hace rato, el águila real es un ave muy grande. Ajá. Cuando las águilas se posan en los puestos, y aquí vemos un puestos de luz, no sé si se dan cuenta que aquí hay dos terminales metálicos, metálicas, perdón. Si el águila extiende sus alas, puede tocar ambos lados y hacer tierra y el resultado es esto. Águilas que mueren electrocutadas porque se posaron en un puestos eléctrico. Y esto es un problema que se ha detectado en nuestro país, en lugares como Chihuahua, y se sabe que las águilas pueden morir por esto. Bueno, aquí tenemos algo un poquito más sangriento. Hay proyectos que consisten en la generación de energía eléctrica a través de parques eólicos. Aquí estos parques eólicos tienen una especie de aspa que va girando. Y el problema para las águilas es que, este, si no tienen cuidado y no detectan a tiempo estas aspas, pueden terminar así. Ajá. Partidas a la mitad, literalmente. Las carreteras también son algo que puede provocar lesiones a las águilas. Ustedes pueden ver en esta imagen una águila que fue encontrada en una carretera del norte del país, que aparentemente fue golpeada por, este, un vehículo. Ajá. Y bueno, esta tuvo suerte. Si se dan cuenta, hay una patrulla de la Policía Federal de Caminos escoltándola, tratando de que no la atropellen más, o bueno, que no la maten. Y también las águilas tienen enfermedades que, esto es algo reciente, enfermedades que normalmente atacan a las aves domésticas, han sido transmitidas a las águilas. De forma tal que se ha reportado que existen águilas enfermas por enfermedades que originalmente se presentan en las gallinas. Ajá. Las águilas al comerse las gallinas se infectan. Y el resultado es esto que ven aquí ustedes. Ajá. Entonces, realmente hay varios factores que hacen que el águila real en nuestro país, pues, tenga problemas en cuanto a su conservación. Bueno, es aquí en donde entran varias asociaciones civiles, instituciones, el gobierno, porque la idea es proteger a esta especie por todo lo que comentábamos de que es nuestro símbolo nacional. Ajá. Ok. Bueno. ¿Por qué se buscan nidos de águila real? ¿Por qué se buscan avistamientos de águila real? Porque en nuestro país, hasta el 2018, únicamente se conocen, o se sabe de la presencia de 142 parejas reproductoras, y únicamente se conocen 317 nidos. Por esa razón, bueno, vamos a dimensionarlo. En Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, se conocen 20 mil parejas de águila real. En Norteamérica, en nuestro país solamente 142. Y esto ustedes lo pueden ver en este mapa, en donde, si ven lo poco que se aprecia en Estados Unidos, hay muchos puntos verdes que representan lugares donde ha sido observada la especie, y en México tenemos más bien pocos lugares donde hay águila real. Nosotros, el área que hemos estado trabajando está en el estado de Zacatecas, en el sureste de Zacatecas, en algunas partes de San Luis Potosí, Jalisco y el estado de Guanajuato. Bueno, estas diapositivas te las voy a explicar muy rápido. Básicamente, buscar águilas no es sencillo. Primero, porque no hay muchas. Segunda, porque el territorio nacional es muy amplio. Entonces, nosotros lo que hacemos es que mediante modelos matemáticos detectamos lugares con alta probabilidad de presencia de águilas. Lo que obtenemos son mapas como esto, que ven aquí ustedes. Cuando nosotros detectamos águilas que tienen alta probabilidad de presencia de una especie, lo siguiente que hacemos es ir a campo a buscarlas. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos compañeros que están haciendo observaciones, con la computadora y todo el asunto, porque la idea es ir específicamente a estos sitios donde hay águilas, para que se den una idea del trabajo que se tiene que hacer. Se trabaja 24 horas y hemos llegado a recorrer hasta mil kilómetros en un año con tal de encontrar águilas, ya sea de vehículo o a pie. ¿Qué es lo que se busca cuando se va a campo? Se busca esto. Que aquí, pues es que así es como se ve en campo. Ven una águila que está sobrevolando un cañón, una peña, y a lo mejor no se dimensiona mucho, pero esto es una yuca. Y esta yuca mide alrededor de unos tres metros. Vean el tamaño del ave en comparación. Entonces, la primera etapa en el monitor de las águilas es encontrar dónde hay águilas. En esta imagen ustedes pueden observar una pared donde un águila adulta está posando, y esto es lo que nosotros necesitamos para comenzar nuestro trabajo, saber que hay águilas en una región. Cuando encontramos sitios donde hay águilas, entonces vamos al siguiente paso, buscar los nidos. En estas tres imágenes ustedes pueden ver cómo son los nidos de águila real. Si ustedes observan primero esta imagen, se darán cuenta que hay una como plataforma con ramas, con ramitas, que es lo que utiliza el águila para hacer sus nidos. En esta imagen que tenemos aquí al centro, pueden ver una yuca, y en el fondo, en la base pueden ver cómo si hubiera ramas amontonadas, esto es un nido. Y aquí, que a lo mejor es donde más trabajo puede costar ver el nido de las águilas, está aquí. Entonces, bueno, ok, ya encontramos un sitio donde hay águilas, ya encontramos los nidos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es determinar si hay una pareja que esté nidando. Vean con atención esta imagen, ¿qué lleva aquí? Ramas. Ah, lo que pasa es que esta águila está construyendo su nido. Aquí ustedes pueden observar que hay una pareja, por aquí debe de estar el macho, por acá abajo la hembra, y está sobre el nido. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están construyendo su nido o lo están remodelando? Esto es muy importante para el trabajo que realizamos, porque con esto, si nosotros encontramos águilas, y además encontramos sus nidos, entonces estamos encontrando un territorio de anidación ocupado de la especie, que es parte de lo que se procura buscar. ¿Qué sigue? Ah, bueno, ya están construyendo su nido, ahora hay que demostrar que están anidando. En esta imagen, deben de saber ustedes que este tipo de imágenes es muy difícil de obtener en vida silvestre. Tenemos una águila, la mamá, que está incubando sus huevos, está dentro del nido. Y aquí tenemos la pareja, lo que pasa es que la hembra es la que lleva, la que cuida, es la que incuba más tiempo, pero no puede estar todo el tiempo en el nido, forzosamente tiene que salir a comer, entonces cuando sale a comer, el macho ocupa su lugar. Un dato importante de las águilas es que es una especie monógama, es decir, la pareja que forman, la forman de por vida. El macho es el que construye el nido, el macho tiene la obligación de alimentar a la hembra si la hembra no puede salir, y no pueden abandonar los huevos mucho tiempo porque si no se mueren. Aquí tenemos una foto que ya la habían visto anteriormente, no sé si se dan cuenta que aquí hay dos huevos y están sobre como una especie de camita de pasto. Esto es, el águila real generalmente deposita dos huevos, a veces puede ser tres. Lo que ven aquí ustedes es un polluelo de águila real de una semana de edad. Cuando nacen los polluelos de águila, tienen plumaje, tienen lo que se llama plumón, que es blanco, y conforme van creciendo, poco a poco este plumaje blanco va cambiando a plumaje de color negro. Entonces aquí vamos a ver unas fotografías en donde tenemos a dos polluelos de águila de dos a tres semanas de edad. Si se fijan aquí ya se nota muy bien el cambio del plumaje blanco a las plumas negras. ¿Qué creen que sea esto que está aquí? Son las orejas de un conejo. El águila real se alimenta de conejos, de ardillas, y aquí este está descansando porque ya había comido el conejo. Lo que se hace en este seguimiento de la uniración de águila real es determinar si hay presas suficientes para que el polluelo esté creciendo. Durante este trabajo pueden pasar varias cosas. Puede ser que los huevos no, que no nazcan los pollos, puede ser que nazcan pero que se mueran. Por ejemplo, hay muchos casos documentados en donde el polluelo al tratar de comer se ahoga, pues se muere. Les puede caer una piedra, se pueden morir por el clima. Hay muchos factores que hacen que los polluelos de águila real no logren sobrevivir. Lo que vemos aquí son los mismos polluelos de la imagen anterior, pero ya con 5 a 6 semanas de edad. Si se fijan aquí, este en particular está ejercitando las alas. Normalmente nacen dos polluelos, pero las águilas tienen un comportamiento reproductivo muy curioso. Son fratricidas. ¿A qué se refiere esto? El polluelo que nace antes generalmente es más grande y puede nacer con una diferencia de días o de horas con respecto al más pequeño. El polluelo más grande, cuando el alimento escasea, mata al más pequeño aventándolo del nido. Es un comportamiento natural. Los papás no hacen nada por impedirlo. En consecuencia, lo normal en un nido de águila real es que solamente un pollo pueda sobrevivir. Por eso no se sorprendan que en esta imagen solo aparece un pollo. Que por cierto está así como muy atento al observador. En el monitoreo de águila real lo que se pretende saber es si estos pollos son capaces de salir del nido, o sea, que sean capaces de aprender a volar. Este mismo polluelo lo tenemos aquí, pero ya fuera del nido. Cuando esto sucede se habla de que hay un éxito en la nidación del águila real. Un dato muy importante para conocer el tamaño, bueno, si una población de águila real es saludable, es saber cuántos polluelos son capaces de abandonar el nido. Bueno, desafortunadamente en varias partes del país existen diferentes razones por las que muchos polluelos de águila real mueren y no logran salir del nido por consiguiente. Uno de ellos es la destrucción de su hábitat. Aquí tenemos unas instalaciones mineras que estaban justo al lado de un sitio de anidación de águila real. En este caso fueron afortunadas las águilas porque pudieron salir del nido, pero hay casos en donde no son tan afortunadas. No sé si noten en esta imagen que es una peña y aquí se ve como que se extrae material. El problema es que esta extracción se hizo muy cerca de un nido de águila real que está aquí, prácticamente al lado del nido, y aquí las águilas no pudieron anidar de manera exitosa. Y estas son cuestiones que provoca el ser humano y que hace que las águilas no puedan, que no sean exitosas en su anidación. Y en muchos casos, esta imagen tiene una historia un poquito trágica, porque un 20 de mayo del 2017 pudimos ver a estos dos pollitos saludables, bastante contentos, por decirlo de alguna forma. 15 días después ya no estaban en el nido, se los llevaron. Y es que en muchas partes del estado de Zacatecas es común que la gente haga esto. Aquí ven ustedes una piel de coyote y estas son unas víboras de cascabel ya sin la piel, que son cazados para ser vendidos, consumidos como carne o para traficar sus pieles. Esto se hace porque hay muchas regiones del país en donde hay marcadas condiciones de pobreza o falta de educación. Entonces, como consecuencia, no nada más el águila real, sino otras especies, pues son este objeto de cacería de manera ilegal por esta causa. Bueno, nosotros hemos trabajado en el estado de Guanajuato, muy de la mano con la Comisión Nacional de Águas Naturales Protegidas. Hemos participado en la búsqueda de águila real. Tenemos un registro en 2016, que es este, que aquí me los alcanza a ver el águila. Pudimos determinar que la especie se encuentra anidando. Aquí pueden ver, se ven dos huevos. Realmente cuando hicimos el seguimiento de esta pareja solamente sobrevivió uno. Y aquí en esta serie de imágenes ustedes se van a poder dar cuenta de la secuencia de crecimiento de un pollito que fue bautizado como Valentino, desde que era huevo, cuando nació, cuando tenía una semana de edad. Lo ven aquí un poquito más grande, ¿no? Aquí ya tenía tres semanas. Métense la diferencia de tamaño de cuando tenía una semana a cuando tenía tres semanas. Poco a poco los polluelos de águila real van incrementando su tamaño. Aquí lo tenemos de cuatro semanas. Si se dan cuenta ya está como un poquito más marcado el plumaje negro, cuando tenía cinco semanas y que por cierto aquí se estaba acalorando. ¿Notan esto que está aquí? Es parte de lo que se estaba alimentando, un zorrillo. Ajá. Y en esta imagen pueden darse cuenta que aquí hay como sangre, como plumas. Era un pato que se había comido. Aquí lo tenemos pero ya de seis semanas y aquí tenemos los restos de un zorrillo. O sea que significaba que este Valentino realmente se estaba alimentando bastante bien. Aquí lo tenemos ya de ocho semanas de edad. Dense cuenta que ya aquí no se le ve prácticamente nada de plumaje blanco y ya más bien ya se ve oscuro. Aquí ya tenemos de nueve semanas de edad y afortunadamente el 24 de mayo del 2018 todavía lo seguimos viendo con nueve semanas de edad. Y para el 28 de mayo, o sea cuatro días después, ya estaba volando. Aquí está Valentino volando acompañado de sus papás. Esto ha sido muy difícil de documentar en el país. O sea, realmente existen pocos lugares donde se ha hecho este seguimiento de la migración de Aguilarreal. Por eso, los resultados de este trabajo fueron muy importantes porque han llamado la atención de organismos nacionales que están enfocados a la conservación de la especie, particularmente del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Ok, más un poquito para presumirles, para los compañeros de Biológicas que nos están acompañando. En estas actividades han participado estudiantes de la Licenciatura en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Aquí tenemos un grupo de estudiantes, aquí de una materia que se llama Vinculación entre la fauna silvestre y estudios de impacto ambiental. Ellos son los que nos ayudan en muchas ocasiones a buscarlos, las águilas, a buscar dónde están anidando y en su caso a darle el seguimiento. Entonces, si se fijan, aquí tenemos a los compañeros que tienen su botiquí. Ajá, porque no es un trabajo fácil, deben de saber ustedes. ¿Qué hacemos con la información que nosotros obtenemos en campo? Bueno, la idea es ponerla a disposición de las autoridades y de instancias gubernamentales que son las encargadas de efectuar acciones para proteger al águila real. Hay un portal en internet que se llama Naturalista, que por cierto los invito a que lo revisen. Es muy interesante porque puedes subir fotografías de animales y plantas que tú con un celular puedes capturar en cualquier lugar. Nosotros ahí es en donde hemos subido nuestros registros. Tenemos registros de nueve parejas de águila real en cuatro estados. Este es un mapa donde se observa actualmente dónde se ha visto águila real en nuestro país. Estos son los registros a nivel nacional. Estos son nuestros registros que están en el centro de Zacatecas, en el soleste de Zacatecas, en Aguascalientes. Y la Reserva de la Másfera de Sierra Borda de Guanajuato está aquí. Bueno, estos son el tipo de registros que subimos. Aquí tenemos un águila que fue captada observando un acantilado. Aquí la tenemos observando la cámara trampa que usamos nosotros para fotografiarla. Aquí tenemos un polluelo que está haciendo una actitud de… ¿Por qué me estás viendo? ¿Estaba asustado? De hecho, a nivel nacional, somos de los grupos de trabajo que tienen mayor contribución en cuanto al número de observaciones de águila real en algunos proyectos como el de Especies Prioritarias para la Conservación en México. Hay un proyecto que es a nivel internacional, que es el de Camera Traps Project, en donde gente de todo el mundo sube fotografías de animales que han captado con estos dispositivos. Aquí tenemos un águila real juvenil. Observen cómo tiene una franja blanca en la cola. Apenas estaba aprendiendo a volar. Por eso aquí lo ven así como brincoteando. De hecho, hay una etapa de los polluelos de águila real que se les llama roqueros, en donde literalmente andan brincando de una roca a otra. No saben volar, pero ya están intentándolo. Si se fijan, aquí tenemos un águila que no es un adulto y eso lo podemos ver porque aquí tiene marcas blancas que están mirando con atención. O sea, así como, bueno, tú que me estás viendo, ¿no? Ah, bueno. Ok, estas fotografías para nosotros han sido motivo de orgullo. Tienen una utilidad y es lo que a continuación les quiero comentar. ¿Qué ven aquí? Ajá, pero además, ¿qué está haciendo? ¿No la ven así como en una pose medio coqueta? Así como, ah, mírame, te estoy viendo. Y bueno, es la misma águila, pero de día y más o menos. Y lo que pasa es que la cámara que nosotros estábamos usando le llamó la atención y por eso le estaba viendo. Pregunta, ¿qué tipo de sensaciones desperta en ustedes ver un animal que te está viendo de esa forma? ¿Se les hace simpático? ¿Les llama la atención como para protegerla, como para saber un poquito más de ella? Bueno, la realidad es que alguna gente no, pero hay algunas pocas personas que sí les llama la atención esto. Entonces, este tipo de material lo hemos estado usando nosotros para apoyar a la Comisión Nacional de Aguas Naturales Protegidas. Ellos realizan actividades de educación ambiental en donde la idea es sensibilizar a la gente que habita en las comunidades a que deben de proteger los animales y plantas que habitan en su región. Aquí tenemos a una persona, se llama Melogena Mendiola, es de Comisión Nacional de Aguas Naturales Protegidas, que está en un evento que se llama Apantamiento de la Juventud, que se organiza en el estado de Guanajuato, explicándole a niños de secundaria, de preparatoria, como muchos de los que están aquí ustedes, que hay águila real en donde vive. Y está usando una de nuestras fotografías. Estas actividades de educación ambiental son apoyadas por distintas instancias a nivel internacional. Por ejemplo, el de Peace Corps México, que son los cuerpos de paz, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos de América, que se dedica a las comunidades de todo el mundo, tienen presencia en Latinoamérica, en Asia, en África, y básicamente lo que van es a capacitar a alumnos de secundaria, como ustedes, o de preparatoria. Para que sean conscientes de la importancia de la fauna, de los animales y plantas que viven en su región. En Guanajuato han contribuido a la formación de un grupo que se llama Ecochavos, Ecochavos Guanajuato. ¿A qué se dedican estos mentados Ecochavos? A dar educación ambiental. Aquí tenemos un compañero que pertenece a este grupo, que es de semestres de bachillerato, como algunos que vienen aquí de vocacional. Aquí lo vemos explicando sobre la flor y fauna que hay en su región. Este fresco no se alcanza a ver bien, pero tiene serpientes. ¿Qué es lo que hacen estos niños? Les explican a la gente que las serpientes son animales bonitos, que no hay que matarlos, que pueden ser algunos peligrosos, pero que como todo ser vivo necesita, o sea, debe de ser respetado. Aquí tenemos un voluntario de estos cuerpos de paz, de Peace Corps. Ellos son profesionistas que llegan a México y que deben de pasar por lo menos seis meses trabajando con las comunidades.